En el ferry se divisa, erguidas con esplendor Son las tetas de una india, que fue un poema de amor Antes de llegar a la arestincha, amigo turista voltea la cara Y ver a los cerros que forman las tetas de María Guevara No hay por qué preocuparse, cuando se está en alta mar Y el capitán la suaviza, sabe que rumbo tomar Antes de llegar a la arestincha, amigo turista voltea la cara Y ver a los cerros que forman las tetas de María Guevara Estos cerros presenciaron la ecopeya de los mares Y allí están como ser viola, custodiando los manglares Antes de llegar a la arestincha, amigo turista voltea la cara Y ver a los cerros que forman las tetas de María Guevara Simón Marval fue el marido, que en la época de ayer Tuvo el amor de esta india, y leyenda y a la mujer Antes de llegar a la arestincha, amigo turista voltea la cara Y ver a los cerros que forman las tetas de María Guevara Y ver a los cerros que forman las tetas de María Guevara Y ver a los cerros que forman las tetas de María Guevara Y ver a los cerros que forman